Bueno, hablábamos durante la transmisión con Raúl Pérez, que hay ciertas similitudes entre Tigres y el conjunto de Toluca. Una es que Toluca durante muchos años fue el quinto elemento en ese ranking, era el que incomodaba a los cuatro grandes de toda la vida. Hoy Toluca ya no tiene ese rol, ese rol hoy lo tienen los Tigres. Aquel Toluca tenía a Pepe Cardoso como su delantero, este Tigres tiene a Gignac, dos históricos del fútbol mexicano. Bueno, cuando se fue Cardoso batalló Toluca, seguramente Tigres va a batallar en algo cuando se termine por marchar Gignac. ¿Pero en qué se parecen Cardoso y Gignac? Su eficiencia en Liguilla. Esa es la razón por la cual yo en mi ranking tengo a Cardoso arriba de Caviño, por ejemplo. Cardoso era muy eficiente en Liguilla, Gignac es muy eficiente en Liguilla. O sea, siempre importan los goles, pero importan más en los momentos importantes como el de hoy que apareció Gignac con estos dos tantos. Sí, ya empató a Armosillo, ya empató a Zague como cuarto mejor goleador en Liguilla. Y seguramente seguirá apareciendo frente a la América, frente a Cruz Azul, frente a Pumas, frente a Chivas, frente al que venga. ¿Tiene madera de campeón, Tigres? Sí, sí, sí tiene. Sí tiene madera de campeón. Sí, sí, sí. La verdad es la verdad. Hasta ahí, digo. Es que no es por ser de Nuevo León o ser de Tigres. No, no, no. Es por sentido común. Ok. ¿Estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo. O sea, a lo que me refiría era una liguilla de pesos pesados, tienes que ser un peso pesado y creo que Tigres, a pesar de todo, lo es. Sí, sí, sí. Váyanse acostumbrando a ver esta liguilla. Ojalá. Con los cuatro grandes de toda la vida, con los dos regios, el León, que es el que mejor juega en este momento. De acuerdo. Y un piloncito que hoy tocó Pachuca. Pero ya vimos que puede pegar de visita. Sí, tiene tinte de caballo negro. Pachuca tiene disfraz de caballo negro. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. de